En Guayaquil no todo es malo. Luis Adrián Busca es un joven soñador que busca incentivar a adolescentes para que se involucren en el mundo de la lectura. Este joven de 27 años que se ha formado en artes visuales presentó en el año 2014 el proyecto Auron 79, un cómic que se imprime a color y cuya temática se basa en dioses antiguos que recorren galaxias y salvan planetas de las fuerzas oscuras. En estos últimos años ha venido tomando más fuerza justamente en el ámbito de que hemos impulsado el proyecto a través de escuelas, colegios para que se dé a conocer. Nosotros buscamos justamente impulsar, impulsar estos proyectos conjunto a otros proyectos que ya están naciendo de parte de ideativos y con el afán de poder dar a conocer que como cómic ecuatoriano existe ya de a poco se va formando una industria. Para poder lograr este proyecto Luis se asoció con 7 amigos suyos que desempeñan diferentes funciones. Tiene editores, ilustradores, dibujantes y guionistas. El apoyo que ha recibido de sus padres también es fundamental, ellos financiaron la revista. Este producto a full color consta de 30 páginas y al momento tiene 3 ediciones. Su comercialización se hace a través de las redes sociales. El cómic narra la historia de dioses que protegen la vida en planetas de diferentes galaxias y también rescata gran parte de la mitología ecuatoriana. Aurum 79 nace justamente de la historia inspirada en las antiguas leyendas sumerias, donde se decían que los dioses no eran dioses sino seres de fuera que vinieron a hacerse los recursos del planeta. Nuestro protagonista es el semidios Enki, quien viene a ser parte principal, el eje principal del desarrollo de toda esta historia. Uska fue el primer promotor del conocido evento La Comic Con en el año 2016, un evento para amantes del cómics y del ánimo que se hace una vez al año en Guayaquil. Luis Adrián busca posesionarse en el mercado ecuatoriano y espera ser un referente a nivel nacional y latinoamericano de cómics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!